¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer el desafío de encontrar a Tarana. Así que vamos con el intro y les enseño su ubicación. Para empezar este desafío vamos a tener que buscar una partida y vamos a tener que venir a Ciudadela Calavera. En esa ciudad se va a encontrar Tarana. Ahora, para hacer este desafío no únicamente tenemos que encontrar a Tarana. Entonces, ojo con eso, vamos a tener que ir con Tarana y vamos a tener que matarla. Para que salga en una nueva forma. Si nosotros matamos a Tarana vamos a ver que en la nueva versión que tiene ella vamos a poder hablar con ella. Y una vez que hablamos con ella en la otra versión vamos a poder hacer este desafío. Entonces, primera recomendación, maten a Tarana. Y una vez que la maten, como ven, vamos a tener que tenerla en otra versión. Entonces, ojo aquí, vamos a matarla rápido. Y una vez que la matamos va a aparecer así. Ahora sí, hablamos con ella y vamos a ver que tenemos que hacer alguna conversación con ella. Una vez que hacemos esa conversación vamos a tener ya nuestro desafío completado. Como ven, ya nos dieron nuestro desafío. Para que podamos hacer esta manera de conseguirlo. Entonces, primero tenemos que venir, matar a Tarana y una vez que se vea así en modo fantasma hablamos con ella. Una vez que hablamos con ella ya vamos a poder tener este desafío. Entonces, amigos, espero que esta va a ser de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.